Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta de la Universidad de Iguoportales, una instancia que este año cumple 10 años homenajeando la figura, el genio y la irreverencia de Roberto Bolaño. Y para nosotros es de verdad un privilegio comenzar este año número 10 con el escritor Juan Cárdenas. Y también es igual privilegio que Aldo Perán haya aceptado presentarlo. Como Aldo va a hacer las presentaciones de Juan Cárdenas, yo les voy a contar un poco quién es Aldo, pero me imagino que ya todos saben. Lo conocí como un inteligente y insolente librero en metales pesados, un librero a quien la gente le temía y a su vez también le hacía caso en cada una de sus recomendaciones. Después recibí en mi casa un anillado grande, que era una tesis sobre Nicanor Parra, y me dio, en un principio me dio lata leerle, otra tesis más, hasta que pasé las dos primeras páginas y quedé prendido. Desde ahí, Aldo ha pasado por muchos oficios vinculados al libro, a la industria del libro, y en cada uno de ellos ha dejado su marca. Quizás la marca mayor ha sido cuando le ha tocado entrevistar y escribir sobre autores. Y justamente es en esa calidad en que lo tenemos hoy día. Así que pido un aplauso para nuestros dos invitados. Gracias Rodrigo por tan generosas y merecidas palabras. Muy buenos días, o buenas tardes ya. Buenos días. Voy a leer un breve texto porque el personaje que nosotros venimos o que realmente queremos escuchar esta mañana es a Juan. Así que hablaré un poco de cómo llegué a conocer a este gran escritor y traductor. Presentar este día a Juan Cárdenas sin dar cuenta de los múltiples aspectos que caracterizan su trabajo, o más bien, su producción intelectual, sería algo insensato. Y es que además de ejercer la crítica en el campo de las artes, fue comisario de la muestra colombiana Acorazado Patacón en la prestigiosa Feria Española Arco de hace algunos años, Cárdenas es traductor de destacados autores, entre los que se encuentran Thomas Wolfe, William Faulkner o Muriel Spark, y también, por si fuera poco, autor de un libro de cuentos, Carreras delictivas, y de tres novelas, Zumbido, Los Estratos y Ornamento, publicadas por prestigiosas editoriales españolas como Son 451 y Periférica. La manera en cómo llegué a conocer a Juan Cárdenas tuvo dos momentos. El primero fue a mediados del año pasado, cuando le consulté a Diego Zúñiga por algunos autores latinoamericanos invitados a la Feria del Libro. Me recomendaba con espacial énfasis la obra de un autor colombiano publicado por Periférica, un autor que se apellidaba Cárdenas y que, sobre todo, le parecía excepcional. El segundo y definitivo momento ocurrió meses después. Llegué a la casa de un escritor que es a sí mismo profesor de esta facultad y está sentado aquí en esta habitación, después del concierto de los Guns and Roses. Me senté en el balcón a tomar cantidades ingentes de Coca-Cola y mientras estaba en esa tarea y mientras miraba compulsivamente fotos en Instagram, Alejandro Zambra y alguien a quien no conocía se sentaron a mi lado a tocar guitarra. Así fue como conocí finalmente al autor presente aquí a mi lado. Lo anterior no ha sido mencionado porque sí. Había algo en la figura de Cárdenas que me inquietaba cuando comencé a indagar en su quehacer. Si nos hiciéramos del dictum sostenido por Schopenhauer y lo aplicamos a la literatura, existe una diferencia entre quienes viven de la literatura, no vamos a ejemplificar sobre esto el día de hoy, y los que viven para la literatura. Al descubrir su trabajo multidisciplinar, poco a poco he ido comprendiendo ese amor por la literatura que el autor de Zumbido profesa en su trabajo. Entonces comencé a preguntarme, ¿cómo es que Cárdenas llega a Thomas Uwolf o a Muriel Spark? ¿Es él quien decide, hace algunos años, traducir a Norman Myler o fue sugerido por la editorial? ¿De dónde vienen todos estos intereses que están sostenidos en lo que es la esfera de los asuntos editoriales? Cárdenas sostiene, en un registro similar al de Walter Benjamin, que del oficio de la traducción ha aprendido a escuchar la música interna que tiene el lenguaje. Por tanto, cabe preguntarse, ¿qué edad tenía, por ejemplo, cuando leyó El Moloig de Samuel Beckett? ¿A qué edad comenzó a leer Enrique Lin, disponible en la biblioteca familiar? Sabemos que Cárdenas estudió filosofía y que abandonó esta por la carrera de cine. También podemos informarnos que en Madrid, instalado desde los 20 años, estudia, traduce y escribe. Comienza a publicar obras, a modular una voz. Buscando y rebuscando en internet sobre todo lo que hubiera dicho o escrito hasta el momento, digo en algo que solo puede ser descrito de manera fenomenal y es el motivo por el que realmente estamos acá. Juan Cárdenas es un lector apasionado de otro escritor que optó por vivir para la literatura, después de mucho tiempo dedicado a la música y a otras labores. Ese autor era un pianista de formación clásica que sobrevivía de manera precaria a punta de conciertos en pueblos infernales y desolados del interior argentino y uruguayo. Se llamó o se llamaba Felisberto Hernández. En 2014, un texto publicado en revista Arcadia con firma del mismo Cárdenas, este nos informa que durante una noche, luego de que su condición de escritor estuviera a punto de ser puesta en entredicho, el autor sentado aquí a mi lado comenzó a pensar, de repente, en Uruguay. Pensó, sorpresivamente, en el Mundial del 50, en el maracanazo. Yo no sé en qué pensaríese si me viniera a la cabeza la palabra Uruguay. Tal vez pensaría en los poemas de Idea Vilariño, en el último golazo de Edison Cabani al Barcelona, pero eso es ubicarse en el mismo lugar común de quien asocia a Uruguay, a Pepe Mujica, con sus mascotas, y se carabajo destartalado, con el que siempre sale retratado en esas noticias anodinas sobre su estoica condición de hombre humilde. Como decía, una noche años atrás, Cárdenas comenzó a pensar en Uruguay y de este país saltó inmediatamente a su adolescencia. Se recordó a sí mismo teniendo 15 años, asombrado por la lectura de El Acomodador, ese cuento de Felipe Hérgio Hernández que nos muestra la costumbre nocturna de un joven con ojos peculiares que pasa las noches importunando cuánta persona se le cruza. El protagonista de esa historia lea a oscuras la realidad que le circunda. Es en este tipo de revelaciones donde podemos apreciar lo dicho anteriormente. Es por medio de esta experiencia de lectura, es decir, de ser Juan Cárdenas, de tener 15 años y estar absorto dentro del universo del escritor uruguayo en una biblioteca pública de Medellín, es que es uno de los indicios que realzan la elección vital de vivir orientado para la literatura. No deja de impresionarme ese recuerdo escrito por Cárdenas, sobre todo por las similitudes biográficas entre él y el narrador del cuento. Cito a Félix Berto, apenas había dejado la adolescencia, me fue a vivir una ciudad grande, su centro, donde todo el mundo se movía apurado entre casas muy altas que daba cerca de un río. Eso me recuerda a Cárdenas, a Cárdenas llegando a Madrid. Lo imagino pensando esto en una calle a oscuras ubicada en alguna parte del mundo, pensando en cómo ha vivido y en cómo se ve retratado al comienzo ese relato del escritor uruguayo de quien Cárdenas nos hablará a continuación. Muchas gracias. Bueno, gracias Aldo, de verdad por la introducción. Me siento halagadísimo y conmovido también porque hayas buceado en internet hasta encontrar ese texto que a mí mismo se me había olvidado. Bueno, como les adelantaba ya Aldo y el propio título de la charla, la voy a hablar sobre este escritor uruguayo raro, Felizberto Hernández, que siempre se las ha arreglado para ser reeditado una y otra vez a pesar de que se lo ha considerado casi como una antigüaya o una rareza, pero que sin duda es uno de los grandes cuentistas del idioma. Y bueno, sin más preámbulo, voy a leerles un texto que preparé que se llama precisamente como el título de la charla, se llama Leer a oscuras, notas sonámbulas en torno a Felizberto Hernández. Son seis pequeños fragmentillos. Entonces, uno. Durante un largo periodo de mi infancia tuve serios problemas para dormir en la noche. Podría decirse que fui un niño insomni. Mi madre, que es médico y enemiga declarada de las compañías farmacéuticas, me sometió a un riguroso tratamiento a base de plantas medicinales y ejercicios de respiración que extrañamente surtió el efecto contrario. Así, no era raro que mientras todo el mundo dormía yo me levantara a caminar en plena oscuridad por la casa, al principio casi a tientas, medio tropezando con las cosas, sintiendo como a poco a poco las pupilas se iban acostumbrando a las tinieblas, hasta que, en el momento menos pensado, algunos objetos se volvían reconocibles. Allí estaban, como envueltos en las alas de un insecto enorme, los muebles de la sala, los cuadros, las vitrinas repletas de chucherías viejas, las plantas, el acuario, en cuyo interior se alcanzaban a identificar los brochazos de sombra acuosa y la pequeña silueta del buceador que abría y cerraba el cofre del tesoro de donde escapaban las burbujitas. Todas esas mismas cosas que durante el día, bajo la luz de la normalidad, me parecían inocuas o hasta vulgares, en la oscuridad de mis paseos nocturnos se cargaban de insinuaciones y a mí me parecía que esas cosas querían comunicarse conmigo transmitirme un secreto mediante una gestualidad de la quietud. Los objetos se comportaban como esos personajes de las películas de espías que en una situación comprometedora intentan revelar algo con un ligero guiño dentro de una cara impávida. Y mis ojos de niño insomne recorrían las superficies, no tanto queriendo descifrar algo, sino embelesado con ese reposo histriónico, con ese murmullo visual donde la razón y la sensibilidad se confundían y formaban una sola máquina perceptual. Esa fue también la época en la que me aficioné a los libros. Cada noche, antes de irme a la cama, solía elegir en la biblioteca de mis padres una decena de libros de acuerdo a criterios bastante caprichosos. El color de la cubierta, las letras, lo sugestivo que me resultara el título o el nombre del autor, aunque para mí tenían prioridad los que incluían imágenes. Me atraían, por ejemplo, los que intercalaban las palabras con grabados de los viajeros y naturalistas extranjeros que habían pasado por mi país recogiendo costumbres, plantas, animales, paisajes. Pero de lejos, los que más me gustaban, mucho más que cualquier otro libro, eran unas colecciones de revistas de moda antiguas que mi abuela había hecho encuadernar con tapas duras. Mi abuela era modista y usaba esas revistas como referencia para su trabajo. Para mí, en cambio, eran algo así como una fuente inagotable de curvas aterciopeladas y líneas deliciosas y trazos atrevidos que mis ojos bebían y bebían. En esas noches, después de las infusiones de hierbas, cuando mi madre me obligaba a apagar la luz, yo seguía aferrado a los libros y en la más absoluta tiniebla pasaba a las páginas esperando que la pupila se abriera, sedienta, temeraria, la diminuta cámara oscura llevada al límite de sus capacidades, allí donde uno no puede distinguir lo que ve de lo que imagina. Recuerdo haberle preguntado a mis padres más de una vez si no cabía la posibilidad de leer a oscuras, si la lectura era algo que sólo se podía hacer en presencia de la luz. Dicho de otro modo, aunque entonces yo no era capaz de expresarme así, yo deseaba un braille para videntes, un modo de darle de comer lecturas al ojo sin necesidad de lamparitas. La lectura ha sido para mí desde entonces una forma de andar a oscuras, una suerte de ambulación a ciegas, temeraria, en la que uno corre el riesgo de no ver nada y tropezar, algo que requiere un esfuerzo que a veces supera nuestras capacidades, el cultivo de una facultad sensorial que nos permite volver a apreciar el misterio de todo aquello que a la luz de la normalidad, bajo los focos de la experiencia anestésica, nos resulta vulgar o poco interesante. En cierto modo, sólo se puede leer a oscuras, o mejor, es imposible leer si todas las luces están encendidas. Sólo con una lucecita humilde, con un mínimo fulgor estable, al borde mismo de las tinieblas, podemos empezar a reconocer mejor las cosas. Dos. En Nadie encendía las lámparas, uno de los cuentos más conocidos de Felisberto Hernández, nos encontramos con una curiosa fenomenología de la lectura que apunta en esta misma dirección. La acción comienza, permítame recordarlo, en una situación muy similar a esta en la que nos encontramos ustedes y yo. Es decir, hay un hombre que lee en voz alta delante de un público. O para ser más precisos, un hombre rememora lo que le ocurrió una tarde mientras leía un cuento en voz alta para una audiencia reunida, nos dice el narrador, en una sala antigua. El ambiente es íntimo, cálido. Empieza una cita. Al principio, entraba por una de las persianas un poco de sol, dice en la segunda línea del texto, dejando que la atención se desborde de entrada hacia la periferia del ojo. Después, continúa, se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. Nunca llegamos a saber demasiado acerca del contenido de ese cuento porque quien lee está más enfocado en distraerse con lo que sucede en los alrededores, por paradójico que eso suene. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Prosigue el narrador y casi de inmediato cuando piensa en la importancia de algunas de las personas que integran el público, el lector trata de hacer bien su tarea. Me esforzaba, dice, por entrar en la vida del cuento. Observemos cómo tiene lugar un choque de dos fuerzas contrarias, podríamos decir una centrípeta y otra centrífuga. Por un lado, todos los elementos de la escena están organizados en arreglo a un centro que es el acto de la lectura en voz alta y a la vez el hecho de que no sepamos casi nada sobre ese texto provoca un vacío central, un agujero blanco que en lugar de tragar expulsa hacia sus márgenes todo cuanto sucede en el relato que en definitiva sólo es una suma de experiencias digresivas o periféricas. El efecto es comparable al de un estanque en el que alguien desde un lugar invisible arrojara piedritas y nosotros sólo pudiéramos detectar la sucesión de ondas que se forman en la superficie. Felisberto cuenta todo de tal modo que uno pierde el interés por averiguar quién arroja las piedras y nos invita a disfrutar del movimiento del agua. En más de una ocasión se ha señalado que en los cuentos de Felisberto hay una actitud de franca oposición a la explicación. Una conciencia de que no hay empobrecimiento de la experiencia que no provenga de una respuesta fácil a una pregunta seguramente mal planteada. Como llevándoles la contraria a los defensores del close reading para Felisberto no leer no consiste en sumergirse en las profundidades del texto ni en hacer foco en un contenido sustancial que uno debería extraer como quien perfora un pozo sino en captar con el rabillo del ojo. La retina sólo desea lo que no se le ofrece directamente. La retina únicamente ansía captar hacia su centro como una trampa para cazar fantasmas lo que revolotea en sus márgenes. Por eso no hay instante de revelación ni ningún contenido positivo que consumir. Sólo un despliegue de cosas que de no haber aparecido así de reojo habrían sido obviadas. Leer es dar de beber al ojo que sólo puede absorber bien desde las comisuras. Sólo se lee lo que se desea. Sólo se lee en el interior del deseo que siempre es un desbordamiento hacia los márgenes de un centro vacío. No es casual que hacia el final del relato cuando ya todos se marchan del lugar de la lectura a medida que cae la tarde y la luz natural se agota nadie quiere encender las lámparas. total ni falta que le hace la luz al deseo aunque el narrador salga de allí casi tropezando con los muebles justo antes de ser abordado por una mujer en el saguán. Una mujer que lo agarra de la manga del saco recuesta la cabeza en la pared y le dice tengo que hacerle un encargo. Al fin y al cabo el ojo es una máquina que le permite al cuerpo entrar en contacto antes de entrar en contacto. El ojo toca antes de tocar a través del artificio de la reproducción y la copia. Leer es también copiar en la dirección marcada por el deseo de contacto algo que cualquier lectura de Felisberto debería asumir como un programa porque en efecto hay algo en Felisberto que se resiste a cualquier lectura frontal retiniana clínica al exceso de luz. A Felisberto solo podemos leerlo copiando a Felisberto de soslayo y en penumbra con un sistema propio de distracciones y revoloteos. Tres. Como muchos de ustedes saben Felisberto trabajó desde los 15 años acompañando películas de cine mudo en un teatro de pocitos. Jorge Monteleone el autor del estudio introductorio de la narrativa completa que fue publicada recientemente por la editorial argentina Cuenco de Plata describe así la labor había adquirido la veloz ductilidad para identificar las peripecias del relato cinematográfico y expresarlas con su ejecución en base a unas pocas partituras sobre las que improvisaba. No es muy difícil imaginar al joven Felisberto con la tensión dividida entre lo que sucedía en la pantalla esas pocas partituras y sus dedos sobre el teclado los ojos bien abiertos absorbiendo desde la oscuridad para comentar con una música jocosa las películas de Mary Pickford o Lon Chaney. ¿Se puede concebir un mejor resumen de la poética de Felisberto? Si lo pensamos bien allí está todo el descentramiento la mimesis la oscuridad el contacto elementos que se conjugarán felizmente en otro de sus cuentos El Acomodador cuyo argumento es casi una variante de la curiosa experiencia laboral del pianista de cine mudo un joven pobre que trabaja como acomodador en un teatro descubre una noche que sus ojos proyectan una lucecita roja ese descubrimiento desata en el protagonista un irresistible deseo de mirar cosas en la oscuridad cada noche yo tenía más luz dice el narrador de día había llenado la pared de clavos y en la noche colgaba objetos de vidrio o porcelana eran los que se veían mejor en un pequeño ropero donde estaban grabadas mis iniciales pero no las había grabado yo guardaba copas atadas del pie con un hilo botellas con el hilo al cuello platitos atados en el calado del borde tacitas con letras doradas etcétera ahí acaba la cita los ojos del acomodador sin embargo no se conforman con esos objetos tan sencillos y ansían proyectar su lucecita sobre cosas un poco menos accesibles a su condición social de muchacho pobre todas las semanas asiste a unas cenas de caridad que ofrece un millonario en su mansión allí el acomodador intimida al mayordomo de la casa con su lucecita y lo convence de que le permita ver solo ver en la oscuridad los objetos de valor que hay en una habitación a la que no habría podido acceder de otra forma el acomodador se hace traer un colchón para poder mirar todo desde el suelo y da inicio a su primera sesión había dice un libro de misa con tapas de caray veteado como el azúcar quemada pero en una de las esquinas tenía un calado sobre el que descansaba una flor aplastada al lado de él enroscado como un reptil yacía un rosario de piedras preciosas esos objetos estaban al pie de abanicos que parecían bailarinas abriendo sus anchas polleras mi luz perdió un poco de estabilidad al pasar sobre algunos que tenían lentejuelas y por fin se detuvo en otro que tenía un chino con cara de nácar y traje de seda fin de la cita no es difícil darse cuenta de que la lucecita de los ojos acaricia esos objetos apelando a dos clásicos recursos del cine la ampliación y la cámara lenta y esa peculiaridad cinematográfica nos pone ante un dispositivo totalmente nuevo que ya no es el ojo de las perspectivas renacentistas ese que buscaba una apropiación científica del espacio sino un ojo máquina que propicia la transfiguración de la materia Walter Benjamin el más feliz vertiano de los escritores europeos aunque él no lo supiera describe así las consecuencias perceptivas de estos recursos cinematográficos cito a Benjamin Empieza dice con las ampliaciones se expande el espacio con las tomas en cámara lenta el movimiento y así como con la ampliación no se trata solamente de una simple precisión de algo que de todas maneras solo se ve borrosamente sino que en ella se muestran más bien conformaciones estructurales completamente nuevas de la materia así también la cámara lenta no solo muestra motivos dinámicos ya conocidos sino que descubren estos otros completamente desconocidos que no surten el efecto de movimientos rápidos que han sido retardados sino de movimientos diferentes peculiarmente resbaladizos flotantes sobrenaturales ahí acaba la cita Benjamin estaba convencido de que la irrupción de algunas tecnologías como el cine o la fotografía y su posterior aplicación en la publicidad había hecho aflorar unas fuerzas primitivas que hacían del hombre moderno un producto mestizo de la ciencia y la magia en un pasaje que parece una paráfrasis de lo que sucede con el acomodador y su lucecita recorriendo los objetos Benjamin escribe si bien nos damos cuenta en general de lo que hacemos cuando tomamos con la mano un encendedor o una cuchara apenas sabemos algo de lo que se juega en realidad entre la piel y el metal para no hablar del modo en que ello varía con los diferentes estados de ánimo en que nos encontramos es aquí donde interviene la cámara con todos sus accesorios sus soportes y andamios con su interrumpir y aislar el decurso con su extenderlo y atraparlo con su magnificarlo y minimizarlo solo gracias a ella tenemos la experiencia de lo visual inconsciente del mismo modo en que gracias al psicoanálisis la tenemos de lo pulsional inconsciente acaba la cita de benjamin esto visual inconsciente en alemán optisch un bewusten perdón por mi pronunciación que podría traducirse mejor como inconsciente óptico viene a ser para benjamin algo así como un campo entero de la psique moderna abierto por la cámara con sus alteraciones perceptuales que afectan nuestros sueños y nuestra manera de entrar en contacto con las cosas configurando un movimiento libidinal del ojo sobre las superficies como sucediera antes con lo pulsional inconsciente benjamin ve el descubrimiento de este nuevo inconsciente óptico como una fuente potencial de reconfiguración de las relaciones culturales sociales y económicas algo que el humilde acomodador parece poner en práctica con su pequeña insurrección solitaria donde se vale de la recién adquirida facultad para trastocar momentáneamente las jerarquías y reivindicar un cierto disfrute plebeyo y a la vez fantástico de los bienes que no están al alcance de la gente como él el final del cuento donde el acomodador es descubierto por el dueño contiene spoilers si alguien no quiere saber el final que se tape los oídos el final del cuento donde el acomodador es descubierto por el dueño de la mansión y toda la situación anómala queda expuesta como un vulgar abuso de confianza provoca una destrucción automática de la magia insurreccional que se había puesto en marcha entre los participantes del ritual nocturno incluidos los objetos del lugar que vuelven a ser simples bienes suntuarios o curiosidades sin interés el acomodador de hecho declara en las últimas líneas que a partir de entonces la luz de sus ojos se fue debilitando hasta desaparecer con el paso del tiempo devuelto a su condición de su alternidad puesto en el sitio que le corresponde en virtud de su clase social las lucecitas pierden su potencial desestabilizador del orden y ya no vale la pena utilizarlas el poder se desactiva o mejor el impulso libidinal que era un impulso de apropiación por la mirada ya no surte ningún efecto Benjamin advierte también que la aparición de ese inconsciente óptico es inseparable de las condiciones de un mundo donde la mercancía actúa como el gran fetiche que determina las relaciones y los intercambios económicos o simbólicos con un ojo siempre puesto en el acomodador recordemos por un momento que para Marx la mercancía desempeña una función religiosa en la economía política y eso viene a demostrar que al interior de una esfera secular donde supuestamente se gobierna desde el cálculo y la racionalidad en el fondo predomina una noción mágica porque en efecto la mercancía se presenta de tal modo que cancela y a la vez oculta en su interior conservándolo como un resto fantasmal el carácter social del trabajo que así pareciera ser un rasgo objetivo de la propia mercancía mediante este artificio de Birlivirloque la mercancía queda elevada al estatus de elemento autónomo con voluntad propia a Marx en un guiño casi feliz vertiano le gustaba comparar ese carácter fantasmal de la mercancía con las mesas de los espiritistas que de repente se ponen a bailar solas cabe preguntarse qué relación entablan con la mercancía las lucecitas que salían de los ojos del acomodador si acaso esos rayos servían para ver a través de la mercancía en procura del objeto mismo o si por el contrario potenciaban el fetichismo y reforzaban aún más su magia espectral para mayor gloria del sistema que había engendrado todas las relaciones del cuento las relaciones entre las personas las relaciones de las personas con las cosas de las cosas con las cosas en fin si la lucecita funcionaba a la manera de esos escáneres que se usan en el supermercado para ver el precio de las mercancías cuatro seguramente muchos de ustedes estarán un poco incómodos con esta versión criptomarxista de Felisberto que les estoy presentando créanme que fui el primer sorprendido cuando comencé a descubrir estas redes conceptuales y poéticas en primer lugar porque en más de una ocasión Felisberto se declaró en contra del comunismo tan vehemente fue en este empeño político que una espía secreta de la KGB África de las Heras que vivía bajo el nombre falso de María Luisa de las Heras y que tenía en su hoja de servicios entre otras fechorías su participación logística en el plan que culminó con el asesinato de Trotsky decidió casarse con Felisberto porque le pareció que no encontraría mejor modo de encubrir sus actividades al servicio del Kremlin seguro habrá algún mal pensado entre ustedes que se estará imaginando que Felisberto en realidad era un agente soviético pero no la evidencia disponible no parece apoyar ese disparate África alias María Luisa de las Heras abandonó a Felisberto dos años después de casarse con él y es poco probable que haya dejado sembrada en su marido la semilla del bolchevismo de todas formas a la tenue luz de las conexiones que hemos mencionado antes difícilmente se puede pensar en un escritor más materialista y a la vez más dialéctico que Felisberto materialista porque Felisberto procura mostrar las acciones como el devenir de unas sustancias y unas energías no como una mecánica de las intenciones erradicar la psicología como motor de la narración parece ser uno de sus principales propósitos mostrar que el mundo está lleno de objetos que han cobrado vida como la mesa de los espiritistas de Marx y que ahora incluso los cuerpos de las personas sus miembros sus cabezas sus ojos prescinden de la voluntad del dueño y hacen lo que se les da la gana el cuerpo imitando a la mercancía el mundo de las cosas animadas donde una mujer se detiene en una escalera que entonces se transforma en un vestido de mármol desparramándose por el espacio donde unos comensales se sorprenden al ver una mancha oscura de vino que parece agrandarse en el aire sostenida por el cristal de la copa un mundo donde los pasos de un hombre mastican el silencio y la cabeza de una mujer se convierte en una gallina a la que el viento le revuelve las plumas y digo que es dialéctico porque todas esas sustancias y esas energías se encuentran en una relación de oposición engendrándose las unas a las otras cancelándose mutuamente para hacer surgir nuevas fuerzas y nuevas oposiciones lo que da lugar a estructuras narrativas casi siempre asimétricas quebradas con toda clase de cortes abruptos y elipsis ondulaciones interrumpidas por fugas también es amativo que ese materialismo dialéctico sui generis surja solo gracias a unos personajes que tienen una relación cuando menos conflictiva con el trabajo los protagonistas de Felisberto suelen ser desempleados hombrecitos que desempeñan oficios precarios pianistas obligados a hacer giras provinciales muy mal pagadas como tuvo que hacerlas el propio Felisberto para ganarse la vida durante años o bien sus personajes son hombres o mujeres inoficiosos en estado permanente de ocio contemplativo desempleados por decisión propia que gracias a una situación económica holgada se pueden permitir sus excentricidades varios cuentos de Felisberto narran el encuentro entre un trabajador desesperado y un ocioso o una ociosa como sucede en el balcón o la casa inundada y en el cocodrilo la cuestión del trabajo y la vulnerabilidad económica se resuelven casi como una parábola humorística cuando el protagonista un tipo que tiene que vender medias es vendedor itinerante de medias es incapaz de vender nada en los almacenes de los pueblos y descubre que tiene la facultad de llorar a voluntad mecánicamente como un robot y así convencer a sus clientes de que le compren su mercadería de nuevo por cierto el recurso de los ojos como fuente de una materia inexplicable que provoca un efecto desestabilizador de las relaciones sociales sucede a menudo que lo fantástico en Felisberto solo se produce en medio de una rara disposición espiritual que emana de la precariedad laboral allí donde el trabajo es casi un no trabajo como si ese estado temporalmente fantasmal del trabajo por desempleo vacaciones o por mero ocio fuera propicio para que la materia revele sus intimidades me pregunto que habría pensado que habrían pensado Walter Benjamin y sus amigos de la escuela de Frankfurt sobre un cuento como Muebles el Canario donde un hombre recién llegado de sus vacaciones en un día de mucho calor se sube a un tranvía y es abordado por un vendedor que le aplica una inyección en una situación confusa cosa que en lugar de provocar pasmo o rechazo entre los pasajeros del tranvía es visto con total complicidad la inyección no resulta ser una muestra gratis de ningún fortificante ni una droga sino una transmisión radial que el hombre empieza a escuchar dentro de su cabeza esa misma noche cuando está a punto de quedarse dormido en su cama hola hola transmite difusor al canario hola hola audición especial las personas sensibilizadas para estas transmisiones el tipo desesperado se tapa la cabeza con una cobija gruesa pero eso solo consigue mejorar el sonido de la transmisión porque lo aísla de los demás ruidos externos y acaba saliendo a la calle donde busca desesperadamente un antídoto que suspenda los efectos de la popular inyección aquí el dispositivo mágico se ha desplazado entonces ya no es un hombre que descubre una facultad secreta sino que es toda la sociedad la que vive bajo una especie de hechizo demagógico propagado por esos tipos que van por los tranvías aplicando inyecciones el producto no es ni siquiera un objeto sino una marca vacía muebles del canario que es a la vez un estado de ánimo colectivo la mercancía adelgazada hasta su condición de pura presión social y embrujo ideológico seguramente Adorno y Horkheimer los teóricos de la industria cultural habrían admirado la ambigüedad con la que Felisberto entiende los procedimientos fantásticos que aparecen en sus cuentos pues no se trata nunca de una magia estrictamente blanca o estrictamente negra como ya hemos dicho es una magia con un alto potencial de desestabilización de la percepción de la organización sensorial de los cuerpos y hasta de las jerarquías sociales pero también es una pequeña maldición frágil fugaz casi siempre inocua que muchas veces refuerza aquello que pretende poner patas arriba un simpático y colorido instrumento de dominación una servidumbre reificada como la de los dibujitos animados de Disney 6 y final empecé a leer a Felisberto a los 15 años y desde entonces se convirtió para mí en uno de esos lugares a los que uno acude cada vez que pierde la fe en los poderes de la literatura cuando por motivos laborales me dejaba extraviar por el canto de las sirenas postmodernas y me convencí a mí mismo de que la literatura era una actividad obsoleta estéticamente muerta ahí estaba Felisberto para zangolotearme por los hombros era como volver a escuchar una música olvidada como acceder a un territorio de la memoria cerrado durante un tiempo un territorio donde entraba en contacto de nuevo con las cosas perdidas de la infancia por esa razón durante todos estos años me había negado a poner por escrito mis ideas sobre Felisberto temiendo que mi mirada de crítico arrojara una luz demasiado impertinente o arrogante sobre una escritura que pedía precisamente penumbra y discreción temía en definitiva arruinar el misterio y quedar a merced de la cháchara perversa que lleva décadas anunciando que el enemigo número uno del arte es la narración como si la antinarratividad no fuera en sí misma una aspiración narrativa atrapada en la lógica binaria que esa misma cháchara postmoderna denuncia con gestos sacerdotales en fin cada vez que me olvidaba de lo que hacen los relatos en la sensibilidad en la memoria en el cuerpo Felisberto acudía al rescate porque el relato y esto es lo que trato de decir desde el inicio de estas notas nunca cuenta una historia nunca se hacía tierra sobre sí mismo para transmitir un contenido el relato siempre aparece como pura contingencia como una marca de su propia desaparición como un vacío central alrededor del cual se desencadenan las fuerzas opuestas que van y vienen y esto es algo que Felisberto me fue enseñando de a poquitos durante estos veintitantos años de frecuentación mutua casi en susurros apelando a mi inconsciente óptico a mis dormidas facultades miméticas por tanto me complace declarar hoy ante ustedes que una vez roto el tabú de no escribir jamás sobre Felisberto una vez que he imitado sus muecas copiado sus técnicas de iluminación para acercarme a él sus cuentos siguen siendo para mí un inagotable pozo de imágenes de ideas de recuerdos propios y ajenos porque relacionar a Felisberto con el fetichismo de la mercancía no significa explicar nada sino señalar la complicidad entre dos misterios y porque al fin de cuentas leyendo a Felisberto todos seguimos siendo esos niños insomnes medio sonámbulos que van recorriendo la casa familiar a tientas tropezando con los muebles absorbiendo palpando sombras con los ojos abiertos a punto de emitir una lucecita gracias